Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Seminario Permanente de Fenomenología de la Danza y Estudios de la Corporalidad, coordinado por la Cátedra Gloria Contreras en Danza y sus Vínculos Interdisciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión tenemos la clase abierta con la maestra Gabriela Gallegos, quien nos hablará de la danza buto como experiencia fenomenológica. Brevemente les voy a presentar a la maestra Gabriela Gallegos. Bueno, Gabriela Gallegos González es creadora escénica, bailarina, terapeuta de movimiento, psicóloga y pedagoga. Inició sus estudios en danza contemporánea en la Escuela de Ballet Independiente de México, llena el Ballet Nacional de México. Es egresada del Centro de Investigación Corográfica de Limba y también es licenciada en Psicología Clínica por la UNAM. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en kinesiología, osteopatía y técnicas somáticas del movimiento. Como bailarina, ha incursionado por diferentes técnicas dancísticas, desde graham, limón, contact improvisation y ballet, hasta danza africana, el método Feldenkrais, y desde 1998 se ha formado de manera profesional en la danza buto, de la mano de profesores como José Raúl Bravo, Natsuna Kajima, Akira Kasai, Kou Murobushi, Tadachi Endo, Roberto Carreri, entre muchos otros. Ha trabajado con diferentes compañías como Ono Danza, Caverna 7, Rey Lagarto, Estudio Festi, por nombrar solo algunas, y es fundadora y directora de la compañía Las Camelias Danza Contemporánea y Bajo la Piel Danza. Finalmente, el trabajo interdisciplinario de Gabriela Gallegos la ha llevado a explorar diferentes lenguajes artísticos como performance, instalación y videodanza. Así que, Gabriela, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. De igual forma, a quienes integran el seminario, a Rocío, Dani, Francisco, Claudia, Daniela García, Melanie, Tania, Pat, Samantha, les damos la bienvenida. Y por supuesto, a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias de nuevo, es un gusto tenerte aquí, Gabi, que compartas todo tu conocimiento sobre el ansagusto, sobre el cuerpo. Bueno, pues muchas gracias y damos inicio a la clase abierta. Pues muchas gracias a la cátedra, a Raisa, que es quien dirige, a Adriana, y pues a todo el grupo por permitirme este espacio. Vamos a iniciar con una parte de experiencia práctica. Entonces, vamos a trabajar de pie, vamos a ponernos de pie, y muy importante, pues las indicaciones y que me escuchen. Entonces, vamos a ponernos de pie, y vamos en el espacio en donde están, van a caminar un poquito en ese espacio. Y vamos a ir reconociendo cómo estamos en este momento. Cómo estamos el día de hoy, cómo nos sentimos. Vamos a caminar por diferentes direcciones, no importa que el espacio en donde estemos sea pequeño o grande, vamos a caminar en diferentes direcciones, vamos a dejar la mirada al horizonte, al frente, vamos a dejar la mirada abierta, vamos a mantener una mirada periférica, y vamos a cambiar constantemente de dirección, no vamos a quedarnos en una sola dirección. Vamos a cambiar constantemente de dirección. Cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestras emociones el día de hoy. Cómo estoy respirando. Cómo estoy respirando. Cómo estoy respirando. Cómo es mi respiración. Cómo estoy respirando. 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 caminando, está llena de arena, y vamos a ir dejando nuestra huella en esa superficie, como cuando caminamos en la playa, y ahí vamos a observar cómo es nuestra huella el día de hoy, y vamos a observar qué partes de nuestro pie están en contacto con esta superficie, cómo es la conexión de mis pies con la tierra, y puedo ir hacia adelante o hacia atrás, puedo cambiar las direcciones, y ahí experimento el ir adelante y el ir atrás, qué pasa cuando voy hacia adelante, y cuando voy hacia atrás, cambia mi sensación, cambia la percepción de mi cuerpo, y cambia constantemente la dirección, vamos a tratar de ir rompiendo un poco con la inercia, podemos cambiar la velocidad también, ir un poco más rápido o más lento, y ahí observen qué pasa, qué va pasando con su respiración, al hacer ese desplazamiento, y deje su mirada periférica, de manera que no tenga que voltear, cuando cambia tu dirección, y cambia las velocidades, puede ir un poco más rápido o más lento, y ahí observen cómo cambia su huella, cómo cambian los sabores, pueden agentar tanto como ustedes lo deseen, puedes romper el ir un poquito más rápido, que sea impredecible el cambio, cambiar la dirección, cambiar la velocidad, el cambio más lento, sintiendo cada parte de su piel, cómo entra en contacto, cada parte de su piel, y de repente no lo desplazó, cambiar, cambiar, dejar que se vayan, seguir, y calma, y Vamos a hacer pausas y observar qué va pasando en mi cuerpo, si va cambiando la temperatura, si va cambiando el latín del corazón, si la respiración se agita, cambie, cambie constantemente y a partir de la respiración, cambie su rica, cambie su rica, cambie su rica y vamos a ir aumentando la vibración del corazón, cambie su rica, cambie su rica y vamos a ir aumentando el tiempo paralynn salada, cambie su rica y vamos a��고 a los me met avez subente, cambie su y vamos a encontrar un lugar en donde puedes luchar en el monitor y me voy a quedar ahí vamos a quedar ahí cerramos los ojos y ahí observo cómo estoy cómo está la conexión de mis pies hacia la tierra cómo están mis raíces qué partes de mis pies están en contacto con la tierra y ahí conecto con la coronilla cómo está la conexión de esta parte de mi cuerpo hacia el espacio hacia el cielo cómo está el espacio cómo está el espacio entre mis pies y mi cabeza y vamos a imaginar una línea que atraviesa de nuestra coronilla y conecta y viaja por todo nuestro cuerpo y baja hasta conectar con la tierra creando una tensión creando una tensión entre el arriba y el abajo esta línea todo el tiempo se va a mantener en esa conexión de tensión dejo que los brazos caigan hacia la pierna voy a ir conectando con mi centro bajo y ahora estar en ese centro de poder desde donde surge todo El arriba y el abajo Fuerte, suave Lo femenino Lo masculino Estas fuerzas que atraviesan nuestro cuerpo Vamos a suavizar poco a poquito las rodillas Manteniendo este hilo que atraviesa nuestro cuerpo Este hilo dorado Bien presente Que va a permitir que nuestro cuerpo se mantenga suspendido Y vamos a viajar De los pies hacia De los deditos hacia los calores Viendo con más claridad El adelante y el atrás Reconociendo la sensación Que se despierta cuando voy Hacia adelante Y cuando voy atrás Sintiendo esta dimensión de mi cuerpo Como si un hilo atravesara mi pecho Por enfrente y por atrás Y me jalara Hacia adelante Y hacia atrás Como está mi respiración Poco a poquito vamos a encontrar Un punto intermedio Entre el delante y el atrás Y vamos a quedar en nuestro centro Y quedamos en nuestro centro Y ahora vamos a viajar Suavemente De derecha a izquierda Viajamos De un lado A hacia otro Apenas es perceptible Y se mueve ese movimiento Como si un hilo moviera Mi cuerpo Hacia la derecha Y hacia la izquierda Y ahí vamos a observar Todos esos puntos Que se juntan Se juntan En nuestro centro De delante Atrás De lado derecho A lado izquierdo De arriba Hacia abajo Vamos a permitir Que este Reconocimiento Nos aclare Un poco más Nuestro centro Este centro Por donde atraviesa La vida Y la muerte Por donde atraviesan Todas nuestras lágrimas Todos nuestros chakras Nuestra cuerda Y vamos Hacia la derecha Y hacia la izquierda Y cuando logremos Encontrar Este punto central De equilibrio Quedamos ahí Y ahí observen Cómo perciben Su cuerpo En este momento Y poco a poquito Van a ir Abriendo sus ojos No los abran No los abran Rápido Recipitadamente Abran sus ojos Como si fuese Un bebé Recién nacido Con la inocencia De un bebé Que está descubriendo El mundo Con esa inocencia Con esa inocencia Vamos a ir abriendo Poco a poquito Nuestros ojos Eso es Eso es Y vamos a empezar Y vamos a ir suavemente A soltar Nuestra cabeza Hacia adelante Y hacia atrás Flexionen sus rodillas Flexionen sus rodillas Y al llevar su cabeza Hacia arriba Abran un poquito Su boca Y vamos a activar Este punto Esta parte De nuestro cuerpo Por donde viaja Nuestra horta Nuestro nervio barro Donde se conecta La columna delar Con el cerebro Y dejamos que Se active Nuestra glándula Que lo vea También Muy suave Hacia adelante Y hacia atrás Quedamos en el centro Y llevamos la oreja Hacia la derecha Y hacia la izquierda Vamos a cuidar Que nuestra clavícula No se mueve Que sea solo El movimiento De la cabeza Que viaja Hacia la derecha Y hacia la izquierda Despertando Esta parte De nuestro cuerpo Eso es Bien Y quedamos Hacia la derecha Y vamos a hacer Medio círculo De derecha A izquierda Dejando que la Vanilla Vierte De un hombro A otro hombro Y ahí Observen Que pasa Con su respiración Al hacer Este movimiento Vamos a quedarnos Hacia la izquierda Y vamos a ir Por atrás Haciendo lo mismo De hombro A hombro Por atrás Medio círculo Abriendo un poquito Abriendo un poquito La boca En sentido En sentido En sentido Como esto Dejo Dejo la cabeza En el centro Y dejo Que viaje Mi pecho Hacia adelante Y hacia atrás Abriendo el corazón Abriendo los pulmones Juntando los hombros Juntando los homóplatos Cuando vamos Hacia atrás Més Que se peguen los hombros Y que se separen Que se peguen Y que se separen Que se active La energía De nuestro corazón La vitalidad De nuestro corazón Le damos espacio A nuestro corazón No solamente Estamos moviendo Los músculos O los huesos Estamos moviendo también Los órganos Todos nuestros sistemas Queremos que se active Nuestra energía Que se active Nuestro cuerpo Eso Y exageramos Un poquito más El movimiento Juntando más hombros Y abrimos Juntando más hombros Y abrimos Más amplio Eso Denle espacio al corazón Que se abra Eso Ese corazón Que muchas veces Está apretado Está tenso Muevan su corazón También Eso Que no sean solamente Los hombros Abran y cierren Abran y cierren Eso Muy bien Y respira Y quedamos en el centro Y vamos con el hombro derecho Y el hombro izquierdo A los lados Eso Y dejamos que se mueva De manera lateral Nuestro cuerpo La cadera la mantenemos Firme Los pies firmes Dejamos Que el corazón viaje De derecha a izquierda Que los pulmones viajen De derecha a izquierda Eso Muy bien Respiramos Y vamos a ir Al frente A la derecha Atrás A la izquierda Al frente A la derecha Atrás A la izquierda Al frente A la derecha Atrás A la izquierda Y con el pecho Con el corazón Vamos a tocar el espacio En donde estamos Que Tu corazón Toque el espacio Atraviese la pantalla A través de la cual Nos estamos viendo Lanzamos esa energía Eso Cambiamos de dirección Y vamos en sentido opuesto Eso Vamos a juntar Esos cuatro puntos Haciendo un círculo Eso Movilizando esta parte De nuestro cuerpo Presionen un poco Sus rodillas Eso Muy bien Dejen que su columna Vertebral También se mueva Y Cambiamos nuevamente La dirección Y más grande El movimiento Toquen el espacio Atraviesen Con su energía La pantalla Eso Muy bien Quedamos en el centro Y vamos a empezar A mover Nuestro Cosis Dejamos Que vaya Hacia adelante Y hacia atrás Nuestro Cosis Que nuestro centro Bajo Se vaya Activando Se despierte Sin apretar Nada Y ahí Observen Que pasa Con su columna Vertebral Al hacer Este movimiento Con su Cosis Y su Cosis Y vamos a ir Exagerando Un poco Las turbaturas De nuestra Columna Vertebral En este Viaje De su Cosis Hacia adelante Y hacia atrás Que se despierte Su centro Bajo Despierte Esta energía Es muy importante Para la vida Y para el trabajo Es serio Sin perder Esta conexión Con este Hilo Desde Conectamos Al inicio Y vamos a quedar En el centro Y vamos A la derecha Y a la izquierda Y tocamos Con las caderas Las paredes Que están En nuestros lados Más grande El movimiento Dobles rodillas Y más grande Que se mueve Esta energía Y vamos a ir Adelante A la derecha Atrás A la izquierda Adelante A la derecha Atrás A la izquierda Delante Al lado Atrás A la izquierda Delante Al lado Atrás A la izquierda Y juntamos Esos puntos Y hacemos Un gran Círculo Que se mueva Esa cadera Que esta Doce Tarda Muchas horas Que se mueva Esa energía De su cadera De este Que podamos Disfrutar El movimiento Moverse No significa Suprimiento Moverse Es placer Es disfrutar Nuestro cuerpo Cambiamos la dirección Y vamos En el sentido Opuesto Esperamos Muy bien Que se mueva La cara Es muy bien Y vamos a ir Cerrando poco a poquito La posición De nuestros pies Juntamos piernas Y vamos a ir Con las rodillas Hacia adelante Y hacia atrás Y vamos a ir Con las rodillas A la diapola Derecha Y a la izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecho Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda derecha y vamos a ir a la derecha, al frente, a la izquierda, atrás con las rodillas, derecha, frente, al lado, atrás, derecha, al lado, atrás, derecha, al frente, al lado, atrás, derecha, al frente, al lado, atrás y hacemos círculos como si nos hubiesen amarrado los tobillos, compactamos las piernas y movemos en círculo nuestras rodillas, hacia una dirección, dejen que cuelguen sus brazos, muy bien, cambiamos la dirección y vamos en sentido opuesto, eso, doblen sus rodillitas y vamos a ir y paramos, vamos a viajar ahora hacia los dedos y hacia los talones, doblando las rodillas, mantenemos este centro, es muy importante esta línea de su centro, esta conexión con su centro, todo el tiempo está presente y dedos y dedos talones, dedos talones, eso, muy bien, y vamos con los arcos a la derecha, a la izquierda, movemos los pies, arco interno, arco externo, eso, piernas juntas y con los pies hacemos círculos, vamos por los dedos, por los arcos, por los talones, levantando los deditos de los pies y poco a poquito vamos a ir conectando con esta espiral que se va generando desde nuestras raíces desde la planta de los pies que va subiendo por las rodillas que va subiendo por la cadera que va subiendo por el pecho y dejamos que todos nuestros órganos se muevan que va subiendo por la cabeza también y es una espiral que viaja desde los pies hasta la cabeza voy conectando y despertando todo mi cuerpo dejo que los brazos vayan integrándose a este movimiento pueden cambiar la dirección cuando ustedes lo decidan la dirección la dirección de su espiral pero lo que sí es importante es que esa espiral venga desde los pies y viaje con todo el cuerpo hasta la cabeza respirando dejen que sus brazos se empiecen a expresar y no tiene que ser rápido el movimiento que se mueva la cabeza también cada vez más conectados con su cuerpo y permita que sus brazos se muevan también siente esa conexión con la tierra siente esa conexión con el cielo y poco a poco me voy a ir conectando con mi ángulo puedo cambiar hacia donde mi cuerpo necesite ir y con esta espiral voy conectando con mi ángulo dejo que mi ángulo se vaya despertando a través de mi cuerpo voy conectando con sus raíces con su tronco con sus ramas desde esta espiral y siento la espiral las espirales de mi ángulo las torciones poco a poco se va arreglando mi ángulo puedo cambiar de dirección no necesito quedarme todo el tiempo ahí poco a poco mis manos y diferentes partes y diferentes partes de mi cuerpo se van transformando en ramas que se mueven en el espacio de mis homóplatos salen ramas de las plantas de las plantas de mis pies salen raíces de cada una de mis articulaciones brotan ramas brotan hojas de los orificios de mi cuerpo brotan brotan ramas también hojas y conecto con esas espirales de los orificios de la nariz del rostro de la boca de los huecos de la boca de los orificios de la nariz de la cuenca de los ojos brotan ramas que se expanden en el espacio en el espacio sientan esas torsiones esas rotaciones esas espirales conecten con el viento y dejen que sus ramas y dejen que sus ramas dialoguen con ese viento como percibe la temperatura ese árbol hay mucho sol o está lluvioso de los huesos de la cabeza también surgen ramas hojas posiblemente su árbol es muy grande o apenas es un pequeño arbusto tal vez sea un árbol muy viejo escuchen a su árbol y muévanse con la energía de ese árbol todo su ser es ese árbol cada milímetro de ustedes es ese árbol es ese árbol que tal vez se expande que dialoga con el viento y de su cosis también salen ramas de cada parte de su cuerpo de cada parte de su cuerpo surgen esas ramas esas hojas esos frutos y permitan que las imágenes encarnen en su cuerpo y y y y ¡Gracias! 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 Dejen que ese árbol, poco a poco, se mueva por el espacio. ¡Gracias! 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 Y sin cortar, poco a poco vamos a ir entrando a la inmovilidad poco a poco vamos a ir cerrando hasta entrar al silencio corporal y conforme vamos entrando a ese silencio vamos a ir cerrando los ojos y ahí vamos a observar cómo estamos con qué nos conectamos qué se despertó qué memorias se despertaron y vamos a ir regresando a la conexión con nuestra respiración cómo estamos respirando en este momento si pasó algo, si cambió algo si tenemos los ojos cerrados los vamos abriendo poco a poco vamos regresando a nuestro espacio bueno, lo que les voy a compartir es un poco pues bueno, un poco de historia lo que yo he experimentado a través de este seminario de fenomenología de la danza pues es que yo encuentro muchísima relación y conexión con la danza buto entonces bueno, pues por eso le puse la danza buto como una experiencia fenomenológica y tiene sus propios orígenes y sus principios y su filosofía pero que coinciden pues muchísimo entonces bueno, quienes inician esta danza pues es Tatsumi Shikata y Katsuo a principios de los 50 y bueno, pues Tatsumi Shikata que nace en 1928 y muere en 1986 y Katsuo, que nace en 1907 y muere en el 2010 a los 103 años y todavía a los 99 años bailada entonces pues es algo realmente extraordinario y ellos son pues del norte de son del norte de Japón y esto va a tener mucho que ver con su danza porque es una zona en donde el clima es muy salvaje y de ahí pues van a desarrollar o va a tener que ver mucho con sus movimientos con los movimientos que plantea el buto entonces el buto nació después de aquellos hechos que dejaron sin habla y con los ojos desorbitados a la gente las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran es una danza teatro concebida como un arte total entonces el buto no solamente y que además esta idea de la danza teatro es una recuperación pues tanto del teatro kabuki como el teatro no porque en sus raíces estos dos teatros no separan a la danza la danza y el teatro son uno mismo y entonces lo que hace Ishikata y Katsu Ono es justamente hacer esta recuperación de estas dos artes a través del buto por eso para ellos el buto es una danza teatro además de que pues los dos estuvieron influenciados muy fuertemente por la danza expresionista alemana el buto para Tatsumi Shikata y Katsu Ono es una danza teatro en donde no hay una diferencia entre danza y teatro porque esta recuperación la hacen del teatro Ono y del teatro kabuki y la intención que tienen pues es la búsqueda de uno mismo la observación y comprender el mundo y sus acontecimientos para retarlos cambiarlos sacrificarlos y así generar vida y muerte un estado de pureza bello pues para los japoneses las sombras son hermosas este texto lo tomé de un artículo de la Universidad Veracruzana de María Ángeles Zamora el buto el ankoko buto conocido en occidente como buto o buto es el nombre utilizado para referirse al distinto abanico de técnicas de danza creadas en 1950 por Tatsumi Shikata y Katsu Ono este es Tatsumi Shikata y este es Katsu Ono seguramente ya los conocen pero bueno para los que no conocen pues se los presenta ankoko buto Tatsumi Shikata y Katsu Ono designaron a su arte ankoko buto donde bu significa danzar to pisar y ankoku oscuridad desde entonces se le conoce como la danza de la oscuridad un concepto que en la cultura occidental podría estar relacionado con el concepto de lo tenebroso para estos artistas japoneses se refiere a una exploración en lo más profundo del ser esta fotografía es de una obra de Tatsumi Shikata de este a finales de los 60 y que bueno pues ahí nos va vamos viendo de qué trata esta danza ¿no? el ankoko buto es la búsqueda del entendimiento de aquello intangible a través del cuerpo es lo que reflexiona la maestra Natsuna Kajima la maestra Natsuna Kajima es discípula de Katsuo ¿no? y de Tatsumi Shikata y es una bailarina y coreógrafa que aún vive que da cursos que ha venido aquí a México y que es extraordinaria etimológicamente el término bu enterrarse con los pies y to para poder volar con los brazos aquí vamos a encontrar que en realidad no hay una definición con precisión de lo que es el buto hay como acercamientos de lo que es el buto pero no hay una precisión literal de 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 ¿no? en el documental Danskin realizado por Eddie Vélez y Shikata menciona que los cuerpos del buto son cadáveres tratándose desesperadamente de ponerse de pie y esto tiene que ver pues con lo que lo que se vivió en esta en esta brutal experiencia de de estas bombas aquí igual está Tatsumi Shikata y Katsuo ¿no? se coincide al buto como danza teatro sin abordarlo como un resultado escénico estético sino como un medio para exploración actoral la naturaleza de este arte se basa en lo inacabado y algo que influenció esta idea fue el hecho de que Tatsumi Shikata muriera prematuramente en 1986 sin haber acabado de definir qué era lo que buscaba y pues sí porque precisamente por eso no hay un término no hay un no hay no hay una definición precisa o o exacta de lo que es el buto porque es es un es una expresión como muy abierta y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo algunos videos y algún material por otro lado Tatsuo no vivió y danzó hasta sus 103 años falleció en el 2010 el buto nació de la conjugación de creencias entre estos dos grandes artistas y algo que es bien interesante es que por un lado Tatsuo Mishikata pues tenía una idea de crear una danza de codificar una danza así como la codificación que hay en el ballet o en la danza contemporánea en algunas técnicas de la danza contemporánea él también tenía esa idea de hacer esta codificación de movimientos pero desafortunadamente pues muere muere prematuramente y ya no es posible que lo haga pero hay algunos este algún material que está en su archivo en donde hay apuntes y hay pues estos códigos que él pretendió como hacer como volverlos como una técnica desde mi punto de vista pues que bueno y afortunado que no se hizo porque eso ha dado pie a que el buto sea algo más expansivo y con mucho más posibilidades pero bueno esa es mi opinión y habrá quien no esté de acuerdo con ella para Katsu Ono por lo tanto la improvisación va a ser bien importante él fundamenta su danza a través de la improvisación él no a él no le importa tanto como construir una técnica sino más bien como ir a estas conexiones sensoriales y bueno más adelante vamos a ver cómo él habla de esta importancia del regreso al vientre y por qué es importante regresar al vientre materno la improvisación es fundamental en esta danza la consigna no es pensar el hecho sino sentirlo fundamental esta parte y este desarrollo de lo sensorial no hablar a través del cuerpo sino que el cuerpo hable por sí solo y esto es lo que pensaba y bueno estos son antecedentes que tienen que ver con la bomba de Hiroshima de Nagasaki en el 45 en ese tiempo pues Tatsumi Shikata tenía 17 años y pues bueno sí debió de haber sido algo tan impactante esta invasión americana al Japón esta esta destrucción y bueno la pregunta que abre en este archivo es cómo se opone Shikata a dicho estado negativo de las cosas de sus tiempos vía el cuerpo cómo cada cómo da sentido político al cuerpo una parte que es bien importante y que no debemos de olvidar es que esta danza es una danza contestataria y que sí tiene que ver con un cuerpo político no es solamente como lo menciona este Katsu Ono no es solamente un resultado un producto estético tiene un fundamento muy profundo tanto filosófico como político y bueno los temas que le movieron a Shikata que fueron las mujeres del Japón la energía la sexualidad la enfermedad la crucifixión y la crucifixión de Jesucristo lo ve desde esta cuestión del cuerpo caído no desde la parte religiosa y bueno del cuerpo caído y del dolor porque es esta parte que a él le mueve mucho estos cuerpos retorcidos quemados estas carnes escurridas de producto de estas bombas de Hiroshima y Nagasaki y bueno la danza hacia la oscuridad el buto la danza de la muerte esta es una una fotografía de una compañía que se que ha venido aquí a México este y que que es un trabajo bien interesante se llama Sankanyuko y la dirige Oshito Amagatsu es un es un es un trabajo bellísimo de que ya vamos a ver también que hay muchos butos que hay muchas formas de expresar este esta danza y bueno estos son algunos de los discípulos de 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 Katsuono y Tatsune y Shikata está Akajimoro Natsune Akajima Carlota Ikeda que formó su compañía en Francia Komuro Bushi Oshito Amagatsu y ahorita se me fue el nombre de estos dos bailarines pero son todos ellos formaron parte de la primera generación de bailarines que trabajaron directamente con Shikata y Katsuo y también Makiko Tominaga Katsuo se me fue pero bueno lo que les mencionaba la vida y la muerte la danza buto es tiene que ver con con este nacer y con este morir y algunos de ustedes en lo que compartieron de su experiencia que tuvimos el día de hoy experimentaron pudieron experimentar este nacer y morir y este nacer y morir es algo que va a ser una constante en esta danza y lo vamos a entender desde este punto en donde nacemos y morimos en cada instante no nos referimos solamente a esta muerte física en donde el cuerpo ya no está sino cada muerte que se va generando en cada instante y cada vida o cada renacer que también se experimenta al morir estamos en un constante diálogo entre vida y muerte para la para Natsuna Kajima creadora e intérprete discípula de Ishikabe Katsuo no el ankoko buto se basa en la creencia oriental de la unidad cuerpo-mente cuerpo-corazón sostenemos la creencia de un cuerpo total y el concepto del cuerpo como la significación de la vida plenamente realizada el ankoko es la búsqueda del entendimiento de aquello intangible a través del cuerpo la danza buto parte de la intención en la que la vida y la muerte son esenciales donde el cuerpo se vuelve camino y aquí voy a dejar de bueno continuamos con la mente cuerpo y después les voy a compartir un video mente-cuerpo para el buto el cuerpo y mente no están separados uno no existe sin el otro su relación está en una horizontal ambos deben de estar relacionados para generar movimiento y acción se habla mucho de esta cuestión de darle prioridad a veces al cuerpo a veces a la mente pero si pudieron experimentar un poco el día de hoy fueron necesarios estos dos estos dos actos el pensar y el sentir el cuerpo y cuando experimentamos cuando dialoga la mente y el cuerpo la experiencia se hace todavía más expansiva más más enriquecedora y más reveladora y en el trabajo del buto en la danza buto también vamos a encontrarnos con esta importancia de la exploración y la autoobservación son dos elementos fundamentales para esta práctica del buto esta autoexploración que plantea Ishikata en el buto ofrece la oportunidad de entrar en caminos desconocidos y lo que nos interesa en el buto justamente es ir a esos lugares desconocidos no a lo conocido no a lo que ya sabemos y esto tiene que ver con esta no domesticación del cuerpo tiene que ver con esta ruptura con este con este romper con este morir con este desgarrar el cuerpo para volver a nacer para volver a renacer busca un descubrimiento interno en el que cada cualidad va cambiando al superar los límites del artista permitiendo indagar en campos donde tiene que trabajar es ahí donde radica la autoexploración el autoconocimiento y la danza es una es una esto es algo que una reflexión de de Katsuo ¿no? en donde nos habla de la danza que la danza es una forma de vida no una organización de movimientos mi arte es el arte de la improvisación esto es peligroso trato de llevar en mi cuerpo todo el peso y el misterio de la vida para seguir mis recuerdos hasta alcanzar el útero materno y algo algo que es bien importante aquí con Katsuo ¿no? es que él tuvo que ir a la guerra estuvo nueve años en la guerra fue prisionero de guerra estuvo en Manchuria y esta experiencia pues debió de ser tan brutal que él en sus él nunca hablaba de este episodio de su vida cuando regresa de la guerra es cuando conoce a Ishikata y empiezan a trabajar juntos esta danza buto pero él lo que dice es que él lleva a todos esos muertos en su cuerpo y cuando vemos sus danzas efectivamente podemos ver toda esa carga emocional toda esa potencia energética que debió haber sido esta experiencia de pues de lo que vivió ¿no? entonces no sé si alguien quiera hacer algún comentario hasta aquí alguna pregunta antes de que continuemos ¿no? sí una chiquita con lo que estás diciendo me parece bien importante la abordaje que haces David de cómo la danza en este caso no es una danza sino como muchas formas y estilos de danza buto como aunque de lejos nos parezca que es una unidad al interior tiene sus variantes pero lo que estás diciendo entonces la danza sería al mismo tiempo que una forma de expresión una forma de condensación y de interpretación del universo singular de los creadores pero también del horizonte político y geográfico específico en el que viven ¿no? sí no sé qué tantas indagaciones sobre esta premisa hay porque me parece bien interesante lo que estás diciendo para poder leer más ¿no? así sí afortunadamente ahorita ya hay muchísimo material este pues yo cuando inicié hace 22 años pues no había ni videos ¿no? o sea lo poquito que teníamos de experiencia es a través de los maestros que venían y daban cursos este acá en en México pero ahora afortunadamente hay muchos documentales hay muchos videos hay algunos libros porque sí los hay sí existe bibliografía y claro a mí me me quise enfocar en esta parte de lo político de lo contestatario y recuperar esto este planteamiento que hace tanto Ishikata como Katsuo ¿no? porque bueno en México hay una danza también hay una danza buto y creo que en el mundo hay muchas danzas muchas danzas buto pero lo interesante es este que por ejemplo aquí se hace un sincretismo ¿no? y y también tiene que ver con nuestros muertos pero también tiene que ver con esta parte del ritual y y de lo ritual que pues es otro tema porque es abordar algo un tema muy amplio de nuestra de nuestras raíces y de nuestros orígenes como mexicanos y que bueno eso sería como un tema para desarrollar más adelante porque es muy amplio o sea lo lo que vamos a ir viendo es que en realidad este buto pues es es muy amplio es muy amplio desde cómo se concibe desde cómo se hace la práctica y desde cómo llega a hacer algo escénico o sea son como diferentes niveles diferentes capas y si nos vamos como a los a los maestros japoneses sobre todo ellos siempre van a decir esto que hay muchos butos o sea que 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 cada quien tiene su técnica que cada quien tiene su metodología pero creo que lo importante y el eje que nos va a guiar pues es este eje filosófico esta filosofía del buto y bueno regresando un poco no sé si respondí a tu pregunta perdón voy a regresar a la voy a dejar de compartir ahí sí hay muchos este hay mucha ahora ya hay mucha gente que muchos bailarines y coreógrafos mexicanos que pues que bueno que que hacen esta danza ¿no? eso es como bien interesante porque pues como les comentaba yo cuando cuando inicié a finales de los 90 pues éramos unos cuantos los que practicábamos esta danza ni siquiera existimos en la historia de la danza ¿no? pero desde ese punto desde ese punto pues bueno ha sido una experiencia y y y y en ese momento pues también se traían maestros de de Japón era un poco más difícil más complejo por las cuestiones de comunicación y los apoyos porque en ese momento tampoco había el apoyo que hay ahora en la danza en este tipo de danza inclusive había muchísimo rechazo ¿no? y de hecho también este cuando inició el el gusto en Japón pues nadie lo quería ¿no? porque era algo repulsivo o sea como ver a bailarines con los ojos que se les desorbitan cuerpos retorcidos babeando este retorcidos o sea toda esa parte que 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 la mayoría de las personas no quiere ver ¿no? entonces este me gustaría compartirles un video este de Tatsumi Shikata antes de que termine la sesión ¿no? 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 Gracias. Bueno, hasta aquí voy a a dejar de compartir. Y bueno, este, vimos ahí a Ishikata, vamos a continuar con la, aquí vamos a ver cuatro, bueno, varios conceptos que van a ser muy importantes para el buto, que ya vimos, el cuerpo, cómo es el cuerpo o qué es el cuerpo para el buto, el vacío, la imagen y la energía. Son elementos que van a ser fundamentales para esta práctica. Y bueno, el vacío, la nada. La nada es un concepto que se utiliza en el buto de manera muy profunda. Se busca hacer nada para eliminar el ego. Y para que esto suceda, es importante reactivar y reconectar con las sensaciones corporales, lo que permitirá abrir los canales perceptivos. Esto será posible a través de técnicas corporales que van desde la conciencia corporal, desde el masaje, así como movimientos y ejercicios que permitan dar apertura al cuerpo, ya que esto nos permite ser algo fuera de uno mismo. De ahí la importancia de eliminar el ego. Cuando se refieren a eliminar el ego, es como a eliminar desde estas partes que hablamos en la práctica, como las tensiones corporales, pero también las tensiones emocionales, pero también estas imágenes que tenemos de nosotros y que de pronto se vuelven un obstáculo para llegar a niveles de percepción que son muy importantes para entrar en un estado creativo y en esta danza. Entonces esto es un elemento bien importante, este concepto del vacío y la nada, porque necesitamos para la danza buto, es necesario entrar en este cuerpo en donde nos eliminemos de estas tensiones, nos vaciemos de estas tensiones y podamos entrar a nuevas experiencias, a nuevas percepciones. Entonces, para lograrlo, pues hay que hacer muchas cosas, no es como nada más pensarlo, no es nada más como decir, bueno, me voy a vaciar y ya, sino hay que hacer toda una práctica corporal que va, como dice el texto, desde los masajes, desde el contacto, desde el autoescucha, desde la respiración, desde la meditación, también la meditación se ha vuelto un elemento, es un elemento bien importante para poder lograr desbloquearnos y romper con esta, pues con este, con esto que llaman ego y que se vuelve pues como un obstáculo, pero lo que es importante, lo que me gustaría como recalcar aquí es que cuando se refieren a esto del ego, es precisamente a que podamos entrar a una práctica creativa, que todos estos, toda esta construcción que se da alrededor del ego, que se vuelve un obstáculo, nos elimine y nos permita entrar a experiencias, a experiencias sensoriales y creativas nuevas. Considerando que lo que se persigue en el buto es esta posibilidad de transformación, de un estado creativo y perceptivo, y esto solo es posible a través de la imagen encarnada. ¿Y qué es la imagen encarnada? Pues es esta capacidad de podernos transformar, de poder ser, ser esa agua, ser esa piedra, ser ese niño, ser ese anciano, ser esos huesos rotos, esos huesos quemados, cancinados, esos cuerpos expandidos. La exploración en la imagen permite que la mente del actor se mantenga en estado creativo y por ende el cuerpo. Hace que el actor conecte consigo mismo y despierte sus memorias y su historia y la de la humanidad. Y otro concepto que es bien importante es la energía. Y a mí me llamó muchísimo, bueno, me parece bien interesante este concepto que hace Abrano Seransky, un director de teatro, en donde él dice que la energía es cuando lo de adentro y lo de afuera están conectados. Aparece cuando hay una relación de fluidez y coherencia del actor consigo mismo, una conexión entre la mente y el cuerpo. Siempre va a estar presente esta conexión mente-cuerpo, mente-energía. Pero para que eso suceda necesitamos un entrenamiento. No es nada más que nos movamos por movernos. Hay un entrenamiento, hay metodologías, hay técnicas que nos permiten, como ya les comentaba hace un momentito, el masaje, las meditaciones. El entrenamiento se va a referir no solamente a crear o desarrollar habilidades físicas o corporales, sino a una integración de esta totalidad que somos como cuerpo y como mente, y yo incluiría que como espíritu. El training en el buto sirve para quitar los bloqueos que estorban. El actor es responsable de trabajar en ello cada día para poder estar presente en escena. Se debe vaciar de mente y cuerpo tantas veces como sea necesario. Volver a hacer nada para hacer todo. Esto me parece maravilloso y es una reflexión que Yoshi Oida, que es un actor extraordinario, hace con respecto a esta importancia de este training. Y bueno, estas son imágenes de algunas prácticas que yo hago con mis alumnos. Para mí es bien importante el entrenamiento, tanto en un salón, en un espacio de danza, como en espacios alternos, espacios naturales, en donde estos campos de percepción se puedan ampliar. Y pues bueno, yo desde hace muchos años trabajo de manera comunitaria, en donde las personas que llegan a este espacio donde trabajo, que es un faro, pues son personas que vienen de diferentes partes, de diferentes edades. Entonces, casi nadie o nadie es un bailarín o actor profesional, llegan en cero. Y lo que me interesa es justamente que este buto, pues les permita abrir sus percepciones tanto creativas como de vida. Porque también yo puedo decir que a través de la danza podemos experimentar nuevas experiencias de vida y que pueden cambiarnos, pues, totalmente. Y bueno, pues estas son imágenes de cómo es parte de un entrenamiento en el buto. Lo que, como mencioné hace un momento, cada maestro tenemos nuestra técnica, nuestra metodología, pero que va dirigida, pues, justamente a esta limpieza, a este vaciar. Y regresando un poco a lo que habla Katsuono con respecto al vientre materno y que tiene que ver con la idea de la oscuridad planteada por el Ancocobuto. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nos encontramos en un lugar más íntimo que conoceremos en toda nuestra existencia, al cual siempre anhelaremos volver después de nuestro nacimiento. El buto en el vientre materno significa profundidad. Muchos de los movimientos en esta danza inician a partir de dicha imagen y aunque no pertenecen, no pertenecen, no pertenecen, no parecen tener sentido, evocan sensaciones que nos remiten a un origen, a la recuperación de nuestro cuerpo y a un estado de plenitud que yace dentro de nuestro vientre materno. Y bueno, esto es lo que el maestro Katsuono planteó todo el tiempo en este trabajo del buto, de este regreso, de este retorno al vientre materno. Y bueno, pues, estas son algunas fotografías de, como puse ahí, otros cuerpos, otros butos, muchos butos, porque, pues bueno, hay una infinidad de posibilidades. Este es una fotografía en donde participé por primera vez en un montaje de buto con José Bravo, que es él quien dirigía este proyecto, está Tania Solomonot y yo. Y pues bueno, quise poner estas imágenes para evitarme los problemas de derecho de autor y todo eso. Y bueno, pues estas son algunas fotografías de trabajos en donde yo he intervenido en el buto. Estas son algunas imágenes de fotografías de trabajos que yo he hecho con este proyecto comunitario, que tienen que ver, pues, casi todas con cuestiones sociales, como los feminicidios, como los exiliados. O sea, son temas que a mí me han movido. Y qué bueno, también hay una parte en donde me interesa a esto que plantea Ishikata, que es el regreso a esta corporalidad, a esta no domesticación del cuerpo. Este es otro montaje mío. Y esta, quise poner esta fotografía porque esta niña es una niñita de tres años, que es mi alumnita, pero que ya fue, ha sido mi alumna desde que su mamá estaba embarazada. Entonces, pues bueno, en mi trabajo integro como a toda una gran gama de posibilidades de cuerpos. Y bueno, este es otro tema que habría que desarrollar, que es estos sincretismos entre el buto que se va generando o que se ha generado en México y lo ritual, que es un tema también bastante muy amplio, pero que ya no lo quise tocar porque pues es como abordar más tiempo, ¿no? Y esta es una reflexión que hace María Ángela Zamora con respecto a lo que mencionamos al principio con estos cuerpos, con estos cuerpos mutilados, estas invasiones americanas a Japón, al mundo, pero también México tiene sus propios muertos, tiene sus propias palabras no dichas, tiene sus sonidos de bala, o sea, tenemos, y creo que es una parte que también nos ha conectado con el buto y bueno, pues también la parte del ritual, ¿no? Y bueno, pues en la actualidad hay muchísimos bailarines, coreógrafos que se dedican, que se han interesado por el buto y como dice este texto, ojalá que el buto se vuelva una pandemia y pueda generar nuevos cuerpos y nuevas posibilidades y nos lleve a una reflexión. Esta es una fotografía de un performance de Ichikatana. Este es un performance de Ichikata. Y pues gracias. Creo que queda muy poquito tiempo, pero si tienen alguna pregunta antes de que terminemos, me hubiera gustado compartirles más material de videos y eso, pero, pues bueno, es poquito el tiempo, pero si quieren, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo un comentario. Sí. Yo creo que el buto efectivamente ha tenido una presencia como en diferentes partes del mundo, como una corriente, un estilo que Ana ha abrigado o ha tomado muchos bailarines y coreógrafos, pero además yo creo que el buto en muchos bailarines que no nos consideramos bailarines de grupo, hemos tomado herramientas y nos hemos formado con esas metodologías, aunque no asumamos totalmente lo que yo creo que sí es un vocabulario, aunque no se haya codificado como el primer creador lo pretendía, si hay un vocabulario que se ha establecido de manera natural o más bien casi siempre la danza necesita un cuerpo, una materia que pueda de alguna manera contar con ella para transmitirla, no solamente procesos, sino también códigos, palabras, frases, y bueno, se expanden según las necesidades y la adaptación de cada país y de cada cuerpo y de cada coreógrafo, cada compañía. Yo creo que el buto vino a movilizar justamente desde Oriente a la danza contemporánea desde los años, pues sí, sobre todo 70s, 80s, fue una provocación junto con otras técnicas que también en esos años estuvieron realmente conmocionando el mundo de la escena y del cuerpo en cuanto a presencia escénica, en cuanto a manera de abordar, de pensar la danza, de sentir la danza y de expandir las percepciones y también efectivamente provocar fenómenos, ¿no?, de observación, de percepción y de filosofía en relación a cómo la danza se piensa, se hace, se enseña y vamos, creo que sigue siendo una herramienta de crecimiento, ¿no?, que contribuye al no encajonamiento, a la no paralización, digamos, o codificación muy cerrada de tal manera en que, digo, algunos sí están un poquito cerraditos, siempre habremos gente más cerradas que otros, más tiesos, más desde la imitación, pero también son procesos, ¿no?, creo que vamos evolucionando como personas y como bailarines y eso nos va perfilando en nuestra identidad y yo creo que hoy la danza buto mexicana sí tiene un rostro bastante particular, tal vez cuestionable, tal vez todavía falta trabajar, pero creo que hay coreógrafos como tú, como mucha gente, pues, que ya tiene un nombre, pero no en un sentido del éxito, sino de la continuidad, del oficio de realmente construir a partir de esta metodología. Muchísimas gracias. Sí, sí, Rocío, tienes todas las razones. Yo creo que el buto vino a movernos y como dice la última frase, ¿no?, ojalá se vuelva un virus y realmente nos mueva, ¿no? O sea, no como la consigna de que todo mundo lo tenga que hacer, pero sí como la consigna de que sea una posibilidad para generar cambios, para movernos. Yo creo que yo lo veo desde ahí. Y, bueno, no tampoco con esta cuestión que se vuelva una moda, ¿no?, porque como plantea Katsu Ono, no es, el fin no es un producto estético. El fin es realmente movernos, que se nos mueva, que nos modifique esta experiencia, ¿no?, que nos genere cambios más allá de lo que estéticamente se pueda generar, que son cosas bellas. O sea, yo realmente veo, por ejemplo, el trabajo de Katsura Kan, de Sankan Yuko, y es, bueno, de todos. O sea, realmente yo en todas las danzas que veo de buto, veo elementos de una belleza increíble, también de una crudeza y de una rudeza como Rai Rakudaka, pero hay esa parte hermosa, ¿no?, que nos cambia. No sé, a lo mejor porque yo estoy, como dice Ishikata, drogada por el buto, pero este, porque hay una parte en donde dice Ishikata que cuando conoce a Katsu Ono y lo ve bailar, fue como una droga, y entonces fue como un enamoramiento y ya no se soltaron, ¿no? Y se me hace maravilloso, bien bonito, y creo que, pues también uno se tiene que apasionar por lo que haces y no pues para qué haces lo que haces, ¿no? Claro. Sí, pues justamente, Gaby, creo que se ha abordado completamente, o sea, el centro histórico del buto y algo muy importante que es también la parte política, ¿no? Y que, aunque haya muchos butos y haya un buto en México y un buto en cualquier otro país, como que esta parte política sigue manteniéndose viva, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con lo que hablabas de que nunca se sistematiza o por decirlo de alguna manera, una técnica buto. Y eso pues es maravilloso, ¿no? Porque da como una apertura justamente a que se siga creando, o sea, y encarnando este buto, ¿no? O sea, como justamente las reflexiones y abre mucho la posibilidad, ¿no? De seguir pensando, ¿no? La corporalidad con un trabajo, o sea, integral, ¿no? O sea, realmente el buto desde su pensamiento toma lo fenomenológico, ¿no? O sea, desde su filosofía, lo cual es como increíble, ¿no? Y pues muchísimas gracias, ¿no? Sí. Ha sido fascinante este panorama que nos ha dado. Bueno, pues muchas gracias a la cátedra, muchas gracias Adriana y pues Raisa que no estuvo, pero este, pero pues es también un espacio que me dieron, que abrieron y que pues que agradezco, ¿no? Entonces, las gracias son mutuas y a todos por haber estado y acompañado porque finalmente también su energía y su presencia pues generan cosas, ¿no? Amelia que estuvo a lo mejor al final pero este, que al final está ahí, ¿no? Y pues muchas gracias a todes. Sí, muchísimas gracias a ustedes, al seminario, por supuesto, a Gabriela Gallegos y a quienes nos escucharon y nos vieron. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.